Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y este es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos Super Dungeon Explorer, la mansión Bondrack, nivel. Es una expansión para el Super Dungeon Explorer que nos añaden pues enemigos nuevos, jefe nuevo por cierto, porque esta caja trae un jefe y mini jefe y además bastante héroes nuevos. Así que bueno, vamos a ver el contenido de la caja, que vemos que trae un montonazo de miniaturas por todos lados, que la verdad es que cuesta trabajo que cuadren, os lo digo ya. Lo primero que vamos a enseñar van a ser las cartas, aquí tenemos las cartas pequeñas, que tenemos por aquí la carta de Bondrack, que es la carta de aparición y tenemos las otras cartas que ponen risa diabólica. Los jugadores que se rían con carcajada diabólica al hacer tiradas ofensivas pueden añadir un dado adicional. Bueno, pues estos supongo que serán efectos que añadirán a la partida. Nuevos efectos y cosas por el estilo que añadirá este Bondrack. Y tenemos aquí nuevos efectos de terreno. Aquí veis que es pasaviso secreto, nos cuenta que es lo que hace. Nuevos tesoros que tenemos por aquí. Nuevos tesoros, además podéis verlo. Muy guay, o sea, armas, objetos, armaduras supongo que también habrá. Y por último tenemos aquí más cartas. Tenemos cartas del jefe de la mazmorra para el modo sin máster. Además tenemos aquí cambiaforma, que es nocturno. Y aquí tenemos un mini jefe. Punto de aparición. Y araña élite. También tenemos ya los enemigos y cosas por el estilo del juego. Luego tenemos también lo mismo, pero con el modo para máster. Y más por aquí, hasta aquí. Y aquí tenemos los héroes. Tenemos heraldo de los cielos. Tenemos sapo asqueroso, que es una forma nueva que supongo que nos añadirán cuando nos transformen o algo de eso. Que tendremos poca vida y cosas así. Y tenemos aquí hermana de la luz. Un héroe nuevo. Tenemos Bon Lupus feroz y Bon Lupus en modo humano. Que es un nuevo héroe que se transforma en hombre lobo. Me encanta, por cierto, porque ahora veréis la miniatura en sí. Vamos a empezar primero con el ángel, que es este de aquí. Ahí la veis. Muy guay. O sea, me encanta. Tiene ahí el arco. Está muy chula, muy chula. Luego tenemos aquí a la hermana. Fijaros con su maza, el libro. Es un aclérigo, obviamente. Y por aquí tenemos al chico que se transforma, que es el Bon Lupus, creo que era o algo así. Sí, Bon Lupus. Que, por cierto, me recuerda mucho a Castlevania, al Delmon. Eso como su látigo, obviamente. Y aquí lo tenemos en modo transformado. Fijaros el lobo. Espectacular. Está muy, muy chulo. O sea, me encanta. Y luego, pues aquí veis la comparación de la miniatura. Y ya, pues tenemos los enemigos. Aquí veis. Esqueletos. Puntos de aparición. A ver si ahora... Punto de aparición. Tenemos un esqueleto aquí con armadura. Muy guay. Aquí tenemos la cabeza de esqueleto. Tenemos un brujo por aquí. Tenemos un punto de aparición. Tenemos una bruja. Más esqueletos. Aquí tenemos un mago. Bueno, dos magos diferentes. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que de los pequeños. Sí, aquí me dejo el sapo. Que supongo que esto será cuando nos transformen. Otra calavera. Aquí tenemos al jefe, Bondrakh. Muy guay. Más esqueletos. Más esqueletos calavera. Más puntos de aparición. Y luego, pues aquí ya tenemos los mini jefes. Bueno, aquí tenemos a la daña élite. Muy chula. Me encanta. Me encanta. Me parece muy guay esa miniatura. Aquí tenemos este que es espectacular. La muerte. A ver si lo pone por aquí. Aquí estás. Se llama espectro de la muerte, efectivamente. Fijaos qué guay la guaraña. Esta está chulísima. Y por último tenemos aquí a Bondrakh, supongo. Transformado en modo nocturno. Vampiro enorme. Y para que veáis, pues esta será un enfrentamiento seguro. Muy chulo. Muy chulo. Fijaos cómo es la miniatura del transformado en hombre lobo y el otro en murciélago. O sea, un vampiro enorme. Muy guay, muy guay. Me encanta, me encanta. O sea, las miniaturas de este juego, ya lo he dicho varias veces, que me parecen chulísimas. La calidad es espectacular. Para mi gusto. Me encanta este estilo de miniaturas en sí y está muy guay. Así que, no sé. Además, esta expansión añade bastantes cosas que es muy aconsejable porque así el juego no se te queda muy repetitivo con los enemigos básicos de la caja y está muy bien. Así que, nada más, este es el Super Dungeon Explorer, la mansión Bondrakh, una expansión de nivel. Y creo que no me dejo más nada. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición, ya sabéis que en los comentarios os responderemos al momento. Si no, siempre lo digo, que en la resta estamos activos y también respondemos al instante. Ahora sí que sí, creo que no me dejo más nada. Y al último es recordar que os suscribáis y que le deis un buen like al vídeo. Nos vemos la próxima. Adiós. Tu turno, canal patrocinado por Juegos en la Mesa.